Para hallar el mínimo común múltiplo, primero colocamos los números que están dentro de ese paréntesis por acá. Ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? El 4, por eso entre 2. 4 entre 2, 2. 15 entre 2, como no es exacto, baja nomás como está, como 15. Ahora, ¿alguno de estos todavía se puede entre 2? Sí, este 2, por eso de nuevo, entre 2. 2 entre 2 es 1, y como 15 entre 2 no se puede, baja nomás. Ahora, ninguno de estos ya se puede entre 2, por eso. Ahora vemos si es que se puede entre 3, y sí, ¿verdad? 15 entre 3 sí se puede. Los unos solamente bajan, 15 entre 3 es 5. Ahora, como ya no se pueden acá entre 3, ahora entre 5 sí, ¿verdad? El 1 solo baja, y 5 entre 5 es 1. Y siempre que al final quedan puros unos, ahí termina. Y el mínimo común múltiplo es igual a la multiplicación de los que quedaron acá. 2 por 2 es 4, por 3 es 12, y por 5 es 60. Este sería el resultado. Pero no olvides que también podemos expresar esa respuesta de otra forma, con estos números. ¿Qué números aparecen? 2, 3 y 5. Acá se les multiplica una sola vez cada uno, así. ¿Sí? Número 2, ¿cuántas veces aparece? Dos veces, por eso exponente 2. El 3 y el 5 aparecen una sola vez cada uno, por eso cada uno, exponente 1. Pero cuando es exponente 1 ya no hace falta colocar. Se sobreentiende que está ahí. Y listo. Así también se puede escribir la respuesta. Así que, respuesta 60. ¡Gracias!